mucho invitado aquí. Bueno, son colaboradores, son, eh, tú has estado casi los 10 años con nosotros, ¿no? Así es, correcto. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, queridísimo. Igualmente, para ti, para Sin, para todos. Y bueno, pues, fíjate que vamos a hacer un pequeño recuento de las tres más taquilleras del 2022, películas más taquilleras. Vienen muchos estrenos también para el 2023. Y bueno, pues también ya están en el cine algunas de las posibles nominadas al Oscar, que, bueno, esta nominación se da el 24 de enero. Y bueno, de las más taquilleras de 2022, Jurassic World Dominio, esa fue la más taquillera en México y en todo el mundo. Fíjate que costó 165 millones de dólares y recaudó en las taquillas de todo el mundo más de mil millones de dólares. Y en México no fue la excepción. Bueno, también se recauda, fueron 12.6 millones de personas a verla. Doctor Strange en segundo lugar. Y bueno, esta película tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares y también recaudó en las taquillas internacionales 956 millones de dólares. En México fuimos 12 millones de personas a verla. Y ojo, la de Jurassic World es de aventuras y ciencia ficción. Esta que está en segundo lugar es de superhéroes. Destaco lo de los géneros para que veamos el tipo de películas que nos gustan en México y en el mundo. Minions nace un villano. Es una película de animación y es para niños principalmente. Y esta película quedó en el tercer lugar del top ten en México, a la que fueron a verla 13 millones de personas. Esta película, como es de animación, tiene un costo más bajo. Costó 80 millones de dólares y recaudó en las taquillas internacionales también casi un millón de mil millones de dólares, que es una barbaridad de dinero. Y bueno, en el 2023, fíjate que se siguen acomodando los tiempos de las películas en las salas de cine y lo que va al streaming. Estamos en 45 días. Es decir, una película tiene que estar en las salas de cine 45 días, por lo menos, antes de llegar a su plataforma de streaming. Otro, ya están, como les comentaba, las posibles nominadas a los premios Oscar, que se va a llevar a cabo esta premiación el 12 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, con 23 categorías. Algunas de las que suenan, Babylon, para Mejor Película, con Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire. Y es del mismo director de La La Land, que es Demian Chazelle. Y bueno, pues tenemos más posibles nominadas al Oscar. Como Mejor Director, por ejemplo, está Sam Mendes por Imperio de Luz, que estrena el 3 de marzo en México. Obviamente, Mejor Película, Mejor Director, Mejores Efectos Especiales, Mejor Maquillaje. ¿Adivinen cuál? Pues Avatar. Avatar está posiblemente nominada a todas esas categorías y la podemos seguir viendo en las salas de cine. Mejor Película, Mejor Directora. También se dice mucho de Ellas Dicen. Ellas Dicen de Sarah Polly. Ella la dirige. Y bueno, pues esa la podemos ver ahorita también en las salas de cine. Y es un recuento del tema de Harvey Weinstein en Hollywood, de toda esta agresión sexual, en donde nace el movimiento Me Too. Ellas Dicen está en las salas de cine. Y bueno, pues la tenemos también posiblemente nominada a varias categorías, sobre todo Mejor Película y Mejor Directora. Y este fin de semana también podemos ver en las salas de cine Agente Fortuna. El Gran Engaño es una película de acción, de aventuras y bueno, sobre todo, en donde, bueno, pues ya saben, un agente especial se dedica a perseguir y a conformar un equipo para atrapar a un tráficante de armas internacional, que en este caso es Hugh Grant. Este agente especial es Jason Statham. Y bueno, es una película de acción. Para olvidarse un poquito de esta Cuesta de Enero, ahí están las salas de cine Agente Fortuna. ¿Qué te parece, queridísimo? Muy bien. Qué bueno que el cine ya está retornando. O bueno, la industria, mi querida Pati, ya está retornando a previo a lo que estaba sucediendo a la pandemia. Así es. Vaya fuerte golpe sufrió, sin duda, ¿eh? Sí, definitivamente. Fíjate que las salas de cine todavía están como al 65% de lo que estaban en el 2019. ¿Todavía abajo, entonces? Todavía abajo, sí. ¿Que la gente no se siente cómoda? Y eso... ¿Por qué ha habido muy buenos estrenos? Sí, pero no tantos. Ah, entiendo. Ese es el tema. Se necesita tener más películas y sobre todo no todas tan grandes. Ajá. Hay una escasez de películas medianas. Y bueno, la buena noticia es que se van a estrenar este 2023, muchas mexicanas que llegarían a ocupar ese nivel a nivel medio, que no sean tan grandes ni tan pequeñas, para que el público tenga más posibilidad de opción en las salas de cine. Pues vamos a estar muy atentos a esto que ocurre. Pati, gracias. Perdónanos interrumpir rápidamente tu... Por favor. Tu sección, porque hay imágenes ya.